Arrancan los competidores de la cuarta competencia, retrasa el cuatro, Solomon's Gold, se queda en el último lugar, salta rápidamente Maki-san a tomar la punta, ataca National Unity y lo desplazan, el tercero se acomoda Adela-Dios-Joe, en el cuarto aparece Adela-Dios-Your-Honor, luego se moviliza Open Carry para el quinto, en el sexto intenta hacerlo por dentro Tiza-Duke, hace lo propio por fuera el caballo Solomon's Gold que se recupera, dejando en el penúltimo al cinco, salud the trucks, mientras que el número ocho Max Maggi se quedó en el último lugar. 22-3, el primer cuarto de milla, National Unity por dentro por el centro Maki-san, al tercero intenta acercarse el cuatro, Solomon's Gold, hace lo propio el nueve, Adela-Dios-Joe que pasó en el segundo lugar, en el quinto se queda el siete Open Carry, desde el fondo intenta acercarse Tiza-Duke, el nueve, Adela-Dios-Joe por dentro, Solomon's Gold por la parte externa, pelean cabeza a cabeza, National Unity está en el tercero, en el cuarto mejor Open Carry por fuera, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey, en la cuarta competencia de la tarde, Solomon's Gold intenta sorprender, está en punta, allá viene Open Carry a tratar de comprometerle y reacciona el uno por el centro de la cancha, Open Carry por fuera está desplazando, se va a la punta con Romero, Ransai, Marat, queda en el segundo, el cuatro, en el tercero, National Unity, pero les gana el siete, que el Open Carry número siete. Segundo, Solomon's Gold, tercero para National Unity, cuarto a Radio Show.